El departamento de tiempo libre y ocio es un departamento que tiene como bastante vínculo con las actividades de extensión universitaria, es un fenómeno creo que bastante particular que tiene que ver un poco con la trayectoria de los docentes que están en el departamento y con las temáticas específicas del departamento, las actividades específicas que en general se vinculan con el tiempo libre y el ocio, son algunas actividades que en general como que es fácil introducirlas en proyectos, en actividades de extensión. El departamento de educación física y deporte tiene un desarrollo incipiente en materia de extensión, siempre la extensión es una de las, dentro de las tres funciones universitarias, la que viene un poquito más relegada, corriéndola un poquito de atrás pero se empiezan a consolidar distintos proyectos de extensión a nivel nacional en este momento cuenta con tres proyectos que podemos decir que están consolidados y que cuentan con sus relativas EFIs. Bueno, desde el departamento de educación física y salud, en este momento en el área de extensión, uno de los proyectos que se está desarrollando es el espacio de formación integral, este espacio de formación integral, o EFI como se conoce, en realidad no está en este momento establecido, sino que estamos empezando a desarrollarlo con la RAP de Montevideo, que es la red de atención primaria, con ASE, la idea es elaborar un EFI para la proyección 2020-2025, en este momento estamos trabajando en lo que sería adultos mayores, la idea es desarrollar un EFI que tenga la línea de investigación, extensión y educación. Bueno, en el departamento de educación física y prácticas corporales, la extensión, yo creo que en los últimos cuatro años, a partir del 2016, en agosto, ha tomado un poco más de fuerza, porque bueno, de los dos llamados que hubo a nivel nacional del ISEF a espacios de formación integral, los dos proyectos que fueron financiados fueron justo dentro del departamento de educación física y prácticas corporales de Montevideo. El departamento de educación física y deporte es el que tiene más tradición desde la formación docente, es el que viene ya con docentes anteriores a la ingresa a la universidad, y entonces el proceso se va haciendo un poquito más lento. Consideramos que existen oportunidades suficientes, hay diferentes servicios que también quieren comenzar a trabajar con ISEF, como es en este momento ACE, tenemos la cátedra de medicina y el deporte, diferentes servicios como es nutrición, como es odontología. Yo creo que hay un impulso muy importante, que ahora la dirección también está generando todo, así como se hizo un programa fase A y fase B de fortalecimiento de la calidad de la investigación, ahora se está apuntando a eso mismo con la extensión y a nivel, se ha articulado inclusive con la proyectora de extensión, eso está muy importante, se están haciendo encuentros, sus diagnósticos y bueno, esto forma parte también de todo ese proceso. Una de las principales dificultades que estamos tratando de afrontar es esto de formalizar las actividades de extensión. Es también un poco por esto que les comentaba, del vínculo que tienen los docentes con las actividades recreativas, podemos decir, con la facilidad de vincularse con la comunidad o con abrir espacios a lo social, hacen que muchos desarrollen actividades que se consideran de extensión o que los propios docentes dicen, no, yo hago extensión porque yo hago, no sé, tengo un vínculo con una escuela, con niños o lo que sea, y bueno, no tienen como un carácter estricto de extensión, entonces una gran vía que estamos tratando de pensar desde el departamento es la de formalizar esas actividades. ¡Gracias!